Fuerte accidente el que se registró sobre la carretera Oaxaca-Cuaca-Nopalán, esto en los límites entre Oaxaca y Puebla. Durante las primeras horas del día, un autobús de pasajeros se impactó contra un tráiler. Tanto el tráiler como el autobús quedaron completamente destruidos. 16 muertos dejó este accidente. En un inicio se dijo que se trataba de migrantes, en su mayoría venezolanos, pero el Instituto Nacional de Migración aclaró que de los fallecidos, 15 eran mexicanos, uno venezolano, las 36 personas que resultaron lesionadas, fueron llevadas a hospitales de Tehuacán, en Puebla. Gracias, Claudia.